El Gobierno de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Salud, renovó el convenio de afiliación al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, a fin de que las y los trabajadores puedan ser acreedores a diversos créditos que otorga ese organismo y así fortalecer el patrimonio familiar o solventar necesidades personales. Con esta gestión se benefician más de 2.500 trabajadores del sector salud que laboran en las categorías de federales, sindicalizados, regularizados, formalizados y de confianza, quienes tienen la posibilidad de agendar citas en el portal oficial de FONACOT para solicitar un préstamo. Así lo dio a conocer la titular de la dependencia, la doctora Sassil Flores Aldape. Comentar que el convenio con el FONACOT, con el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, ya fue renovado por la Secretaría de Salud. Esto con la finalidad de continuar beneficiando a las compañeras y compañeros de la Secretaría de Salud que son federalizados, sindicalizados, regularizados, formalizados y de confianza. Y esto seguramente será un beneficio para ellos y sus familias. Y también me gustaría comentar que ya fue posible la entrega de la primera parte del aguinaldo, esperando que todo el mundo pueda hacer adecuado uso de este recurso. Y comentar que se están realizando todo lo necesario para cumplir con los compromisos de fin de año que tenemos con nuestra plantilla laboral. La institución estatal llevó a cabo los trámites necesarios para materializar el restablecimiento de esta prestación a fin de atender una de las principales inquietudes expuestas por la base trabajadora que utiliza este instrumento financiero para hacer frente a los requerimientos del hogar o bien resolver diversos compromisos económicos. Gracias por ver el video.